¿Qué es la recuperación de la economía española? ¿Qué es la recuperación de los mercados europeos? Europa se está normalizando económicamente, los países emisores de turismo no están sufriendo la crisis que sufre España y esto es bueno para España, sobre todo países nórdicos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Italia en menor medida y luego la aparición también de un incremento importante del turismo ruso, este es otro factor y luego hay un factor que ha sido determinante y es la crisis norteafricana de Egipto y Túnez que nos ha beneficiado. El volumen de este beneficio o el porcentaje, bueno nosotros estimamos que llegará este año, llegará en España porque todavía estamos en temporada y yo diría que en plena temporada en algunos destinos de zona y playa está siendo un septiembre muy bueno, además climatológicamente excepcional y con lo cual nosotros esperamos que la cifra de este 7% alcance los cercanos 4 millones de visitantes más que el año anterior. No haremos la cifra récord del 2007 en cuanto a llegada de visitantes pero nos vamos a aproximar mucho. Todo este conjunto digamos de particularidades han dicho pues que sea un año que podemos considerar bueno en líneas generales, en términos generales, en ocupaciones, en rentabilidades y en precios no tan bueno como en ocupación pero mejor, obviamente mucho mejor que el 2010. Ha pinchado. El turismo nacional nota la crisis. Según la estimación de la Asociación de Agencias de Viajes, hablan ellos de un porcentaje de caída de un 15, 16, 17% menos de españoles que han comprado vacaciones. Y en las zonas de España donde han podido complementar la caída del turismo nacional con extranjero, pues no se ha notado el problema. El caso pues de todas las zonas de Sol y Playa, Baleares, Canarias, Levante, Cataluña, etc. Costa del Sol sí ha notado algo, la bajada de españoles y sobre todo donde más se ha sufrido en este caso ha sido en las zonas donde hay turismo nacional 100%, es decir, Cantabria, Asturias, Galicia, ciudades del interior, etc. Agosto ha sido más o menos, se ha salvado el mes, pero junio y julio también la climatología no acompañó, han sido malos. Con lo cual turismo nacional es la gran preocupación que tenemos. Nosotros no es que reclamemos un ministerio de turismo por tener un título. Nosotros reclamamos, efectivamente, la importancia que el sector tiene requiere de un departamento ministerial o político o administrativo ad hoc a la importancia que tiene el sector. Un ministerio de turismo sin presupuesto no nos sirve de nada. O sea, tener un ministro sin presupuesto para promoción que es la única competencia que le queda al Estado en materia de turismo porque las demás han sido ya transferidas a las comunidades autónomas. Pero si reclamamos, hombre, sería interesante tener un ministerio de turismo solo de turismo para que estuviera sentado en la mesa del Consejo de Ministros porque así tiene más acceso directo a las decisiones que debe tomar y sobre todo el presidente del gobierno. Bueno, salido de las urnas del próximo 20 de noviembre. Con lo cual, en este sentido, nosotros lo que reclamamos es una figura fuerte que si no puede ser un ministro, sea un secretario de Estado capacitado, que conozca el sector, muy importante, que no tengamos que volver a hacer, digamos, de alguna forma docencia a políticos que le ponen muy buena voluntad, pero que en algunos casos tenían un absoluto desconocimiento del mismo. Bueno, pues un profesional que conozca bien el sector, que sepa cuáles son las inquietudes, que colabore con el sector privado, que se deje aconsejar que somos nosotros los que mejor conocemos nuestra problemática y que si no puede ser un ministro, pues que sea un secretario de Estado, que si dependiera de presidencia del gobierno directamente, como alguna comunidad autónoma lo tiene, o de economía, mejor que mejor. Esto es lo que nosotros venimos reclamando. En el sector hotelero, este año, hemos... ¿En el sector turístico? Sí, en el turístico en general, porque ahí entra servicios, con lo cual entra hotelero, restauración, en fin, es el sector servicios, andaremos sobre una tasa de paro que se mueve en torno del 12, 12,5%. Sí, pero hay algo que no podemos luchar, es decir, hay una excepcionalidad que es la que es y las empresas requieren de unas plantillas que son las que son. Y un tiempo, una temporalidad que es la que tenemos. Lo que sí podemos, deberíamos de conseguir, es la flexibilización y sobre todo el tener... Mire, si al empresario hotelero le facilitan la posibilidad de contratar, pero cuando no requiere de esta mano de obra, que no es una ONG, una empresa, cuando no necesita el personal, pues no lo necesita. Entonces, si podemos conseguir el modelo americano, el modelo holandés, de tiempo parcial, de contratación por horas, por semanas, por meses, de entrar y salir en función de ocupaciones... Si conseguimos esto, podríamos conseguir unas plantillas, digamos, semiestables, que habría muchos profesionales que saben que de 365 días al año, a lo mejor tendrían 197 días cubiertos. Con lo cual podrían, el resto del periodo de tiempo, o dedicarlo a formación, o dedicarlo a otro tipo de trabajos, pero que siempre, cada año, cubrirían un porcentaje alto. Pero claro, para esto hay que darle armas al sector y sobre todo, legislar en este sentido. Si al empresario le ponen trabas de que contratar a una persona le significa problemas luego, cuando no tiene el trabajo para darle a esta persona, ¿qué hace el empresario? Pues no lo contrata. Ahora, si hubiese más facilidades, no les quepa ninguna duda que el empresario o el hotelero no tendría miedo a contratar a aquellas personas que necesita. Es que sería fundamental. Lo hizo Francia en un sector como es la restauración, que es el país líder, por lo tanto, no más en el tema gastronómico y en restauración. Bajó el IVA del 18 a 5,5, o sea, 13 puntos casi, ¿no? Y lo hizo para incentivar precisamente que la gente acudiera a la restauración y fue un éxito, ¿no? Nosotros pedimos un IVA reducido porque seremos muchísimo más competitivos, muchísimo más competitivos con países como Turquía, Croacia, Egipto en su día cuando se recupere, etcétera, etcétera. O sea, lo que puede mermar en la recaudación por un menor IVA lo beneficia el mayor volumen que se aporta. Nosotros no solo pedimos esto, sino, por ejemplo, exenciones fiscales para empresas hoteleras por creación de empleo. Oiga, por cada empleado que usted me contrate, pues una exención fiscal determinada, hay que estudiarla, no decimos en qué porcentaje. Porque al Estado, a todos los españoles, nos cuesta mucho menos que una empresa contrate a un señor y se le incentive a la empresa con un 25%, por decir algo, de la sociedad social, que tener a este señor en el subsidio de desempleo. Pues buscar medidas de este tipo, incentivar a las empresas en este tipo, o, por ejemplo, deferimiento en reinversión en modernización de hoteles. Esa es la carta a los reyes magos. Por ejemplo, claro, como una carta. Ampliación de libertad en la amortización de balances, por ejemplo. O sea, buscar incentivos que los empresarios vuelvan a creer en su producto, que creen, que creen, que están creyendo muchísimo, y que no tenga miedo el empresario a seguir. Ahora, denle armas. O sea, busquemos... Aquí hay un problema, además de productividad, de una tasa del 21% de paro, etcétera. España tiene un problema de confianza. Fundamentalmente tiene un problema de confianza. Y claro, o le damos confianza a la gente que es motor de la economía, a la gente que arriesga su dinero, o le damos confianza en la inversión, para que luego vaya en beneficio de todos, económica y socialmente. Exactamente igual. Se va a contratar más gente el próximo... Por ejemplo, en el caso de invierno. El próximo invierno en Canarias, que es la zona donde mayor ocupación hotelera habrá, habrá más personal contratado que el invierno pasado. Sin ninguna duda. Pero eso no da la iniciativa que lleva el sector, ¿no? Bueno, lo da, porque la previsión de ventas, la previsión de ocupación de los hoteles en estos momentos, ya es más alta que el invierno pasado. Con lo cual, el hotelero de Tenerife, de Gran Canaria o de Lanzarote, ya va a ir buscando a los profesionales para tenerlos cubiertos, porque los primeros interesados en tener buen servicio y buena calidad somos nosotros. Con lo cual, ya irán buscando la contratación de personal y no tengan ninguna duda, segurísimo, además lo podemos, en abril del año que viene, nos sentamos y lo analizamos, habrá más personal contratado próximo invierno en Canarias que el invierno pasado.